Música ¿Quieren ver un poco de magia? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡No! ¡Déjanos en paz alguna vez en la vida, hombre! ¡Andamos tranquilos! Por favor, déjanos en paz, por favor, te lo pido, por favor Dime una cosa, ¿por qué estás hablando como oveja? ¡No, va, va, va! ¡Déjalo, suéltalo! ¿Qué estáis haciendo conmigo, idiota? ¡Déjalo! ¡Déjalo, por favor! ¿Qué estás haciendo, idiota que no te da cuenta? Aquí, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú siempre andas con tu mujer? ¡Siempre! ¿Y por qué tienes de la mano a un hombre? No sé, estamos... ¿Y qué estás haciendo acá? ¡Déjalo a mi mujer! ¡Si hay algo que quiero en la vida, es a mi mujer y no es este guatón imbécil! ¡Mi amor! ¡Nunca más, por favor! ¡Nunca! ¡Nunca volváis a hacerme eso porque a mi mujer es lo único que yo amo! ¡Nuncaеть un imbécil! ¡Devuélveme a mi mujer, devuélvemela y no es este guatón imbéc! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡ChaseLA! ¡Me voy a llamar a la policía! ¡Se acabó, se acabó! ¡Imbécil! ¡Ahí vas a darte cuenta quiénes realmente somos nosotros! ¡Imbécil! ¡Viene 15 minutos! ¡La policía va a estar aquí! ¡15 minutos! ¡Ahí vas a ver! ¡A ver qué está pasando acá! ¡Esta idiota! ¡Esta idiota! ¡No está acusándose mucho tiempo! ¡Lleva a eso inmediatamente detenido! ¡Sí, por favor! ¡Camina hacia el portón y ya voy a salir con la noche! ¡Imbécil! ¡Idiota! ¡Demonio! Bueno, ya, respondame por favor. ¿Hace cuánto tiempo que él lo está acusando? ¡Hace como 6 meses más no sé decir! ¿En qué lugares especialmente él aparece para acosarlo? En la casa. En todos lados. En la feria. En el trabajo. En todos lados. En donde andemos no acosa. Bueno, ahora yo les voy a hacer una última pregunta. ¿Quieren ver algo de magia? ¿Cómo? ¿Cómo algo de magia? Si quieren ver un poco de magia. ¡Gracias!